y la comitiva que lo acompaña quien es el donador de este grupo internacional La Puesta en estos momentos recorre el escenario de esta agencia para ubicar al donador y acompañantes a la mesa del presidio como ya también lo están los integrantes de la familia del donador de las norteñitas así que de esta manera los trae al ritmo de una marcha que nos interpreta una banda filarmónica particular que llevan por nombre Sanfán Bosco oriundos del mismo pueblo de Sanfán Bosco así que están ya con la repartición de algunos obsequios así que vamos entrando de lleno en esta presentación de la llegada la quema del grupo La Puesta es la segunda parte del grupo de Sanfán Bosco y el presidente de Sanfán Bosco que se le dice ahí están las bombas los cohetes de esta manera han quemado unos cuantos unas cuantas bombas y cohetes aplausos que se escuche el público presente fuerte fuerte en estos momentos toman lugar la familia y el donador del grupo a petición del donador y con la anuencia de la autoridad de esta agencia iniciaré con el programa de presentación del grupo La Apuesta que a la letra dice las fiestas comunitarias forman parte de las tradiciones aunado a la cultura lengua etnia religión identidad y pertenencia nos caracterizan como nación Ayuc ubicado en la parte norte del estado de Oaxaca México con motivo de festejar a San José que se venera cada año en esta comunidad de San José Conquich hoy se celebra durante los días 18, 19 y 20 de marzo del año 2022 las autoridades capitanes donadores comisionados de premios grupos y bandas se tiene previsto efectuar una breve ceremonia de presentación en esta noche estará deleitándoles con sus mejores éxitos el grupo internacional La Apuesta de Santiago Chacuy Oaxaca México para el mundo aplausos Aplausos referencias del donador de grupo nombre domitilo gómez domínguez lugar de nacimiento san jose conquis tamazulapan del espíritu santo mije oaxaca comunero activo de esta agencia oficio dueño de una taquería en san luis de la paz guanajuato méxico motivos por este compromiso o por este mando comunitario son los siguientes compromiso familiar por tenerle fe a san jose segundo por ser comunero de esta comunidad de conquis activo hasta hoy en día tercero por su negocio como taquero para que siga funcionando tal y como lo ha venido haciendo desde hace cuatro años aplausos para el donador y que se a quienes les brindamos esos aplausos diana de esta manera se ha efectuado la presentación del donador y del grupo la puesta el escenario las luces y el audio quedan ustedes en manos del grupo del momento de oaxaca la puesta y que se quedan todos en esta noche que asistido esta noche este es el tour 2009 del grupo la puesta seguimos las manitas arriba las manitas arriba esto dice para todos ustedes con mucho cariño las las manitas arriba dice hace tanto tiempo que te vi marchar me quedé tan solo con mi soledad es que ya ni me acuerdo porque te perdí solo sé que un día yo te vi partir ahora si el gritito de los ángeles california dice la vida siempre suele suceder que a los que queremos no nos guíen bien mientras yo no vivo por saber de ti tú quizás ni siquiera tú quizás ni siquiera tú quizás ni siquiera piensas un poquito en mí en mí y es por ti que yo vivo soñando volver a encontrar en tus manos tu cuerpo la felicidad que tú vivimos tan cerca y dejamos pasar por ti hoy mi vida se apaga sin luz ni calor y mis manos se caerán vacías de amor y mis ojos se llenan con tanto dolor por ti lleno canto al amor ni te acuesto que tú ni te acuerdas de mí de mí en la vida siempre suele suceder en la vida siempre suele suceder mientras yo no vivo por saber de ti tú quizás ni siquiera tú quizás ni siquiera tú quizás ni siquiera piensas un poquito en mí una historia una historia que nace en 1993 en las entrañas de un bello rincón de la patria mexicana la Sierra Juárez en el estado de hombres ilustres Oaxaca Oaxaca Orgullosos de sus raíces y no me avergüenza la vida del rancho porque allá en el rancho me siento mejor protegidos y bendecidos siempre por los dioses de la música Abraza Abraza Yo necesito de ti Ven, ven Apuesta que quiero amarte Ven, ven Apuesta Siempre apostándole al amor Me apago una luz para recordar el amor a ti Te juro olvidarte Siempre enviado Se han convertido en un auténtico baluarte del romanticismo en todo el planeta Tierra. Abre tus sentidos, porque te vamos a transportar al universo más subido. En la música bonita que llega al corazón. En la música bonita que llega al corazón. En la música bonita que se convierte en el vestido de un día. Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta tonía. Instantes que se convierten en sentimientos llenos de pasión. No me traigas de amar jamás, estoy con su dignidad ¡La apuesta! ¡Apuesta! Éxitos que me tiran en tu corazón toda una eternidad ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Sus fundadores, los hermanos Cazaos Cano Que junto a músicos profesionales y muy talentosos Le dan vida y estilo a... ¡La apuesta! ¡La apuesta! ¿Qué quieres tanto? Que solo entre tus brazos soy capaz Que gracias a ti han recorrido todo México Estados Unidos, Centro y Sudamérica Teniendo el reconocimiento más valioso El aplauso y tu cariño ¡La apuesta! Bienvenidos al espectáculo maravilloso de la música en vivo ¡La apuesta! ¡La apuesta! ¡La apuesta! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Buenas noches! ¡Amigos de San José! ¡Komsky! ¡Tamasulapa, Miquel! Venimos desde la sierra Juárez, Mojaca A confesernos con todos los éxitos Con mucho cariño empezamos con este tema Éxito ¡La apuesta! ¡Dice! ¡Saludos a los amigos de la banda San Juan Bosco! ¿Estamos bien? ¡Ahí estamos saluditos! ¡Saludos a ustedes! ¡Qué bonito tocar! ¡Muchas gracias! Y me ayudan a cantar ¡Excelente! ¡Dice! Cuando los dos amantes sufren las penas El que se va El que se queda Se queda llorando Y el que se va Más o menos, ¿no? Ya no me estoy escuchando aquí en los de frente Quiero escucharnos que están en atrás de este lado En este lado también ¡Saludos a todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a cantarte fuerte! ¡Dice! Cuando los dos amantes sufren las penas El que se va El que se queda Se queda llorando Y el que se va El que se queda llorando ¡Ay, eso es el mejor amigo de San José! ¡Esto dice ¡Apuesa! ¡Vamos a ver! ¡Elisa! ¡Um... ¡No les dirá! Los dos seres que se llaman Y que sean queridos flor de menos venidos ni deberán morir 더 ser sitio ¡Sidio encantado! No te acariciaste, mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy grato Soy mi respirador, prueba del amor Cuando tus amantes sufren más penas El que se va, el que se quiera El que se quiera, se quiera llorando El que se va, se va suspirando Esa niña noventa, la goza sin graya Sabe escuchar de mi serenata Es serenata del ser que te adorás No ves que este hombre por mal va a llorar Dicen que no se sientan las despedidas Y el que tiene un mal y de que se despedirá Me bendiga y miraba desde mi vida por la Cuando se quiera, jamás la asegura Cuando los dos amantes sufren más penas El que se va, el que se quiera, el que se quiera, se quiera llorando El que se va, se va suspirando Esa niña noventa, la goza sin graya Sabe escuchar de mi serenata La serenata del ser que te adorás No ves que este hombre por mal va a llorar Dicen que no se sientan las despedidas Y el que tiene un mal y de que eso es mentira Me bendiga y miraba el ser que te adorás Cuando se quiera, hasta se llorará Y el que se quiera, hasta se llorará Un poco rico completito, completito La tabla de ustedes Marcos los directos de la fe Contribui un caballón ¡Para ver Marcos los directos de Lambis Abrazando pedacito de mi Abrázame cuánto siento sin ti Perdóname por estarte a sufrir, perdóname y perdóname. Abrázame, no me tenés mejor, abrázame de ti que todo pasó. Perdóname, te lo pido por Dios, perdóname y perdóname. Me tenso a comprender, porque te dije a Dios. Me uniré tus brazos, sin motivos, sin irrazón. Vuelve a estar, lo que pasó, pasó. Los navíos en mis labios, que te enamoro, me traigo y yo. Abrázame, mi corazón te levanta, Dios. Abrázame, no sabes cuánto te amo. Abrázame, abrázame. Abrázame, no me tenés mejor, abrázame. Abrázame, abrázame, perdóname. Abrázame, abrázame. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En tus manos tú mueves una felicidad Induidos no se deja y te vamos a pasar Por ti, no olvidas las almas sin luz ni el dolor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se quedan sin dar un color Y ya no canta el amor y te aguanto solo Y te aguanto solo de mí Y mis manos se quedan vacías de amor Por ti, San José, consigue esta noche Grupo La Muerte de Juan Gresavos creador de todos los éxitos gracias esta noche, de ustedes depende que nos amanezquemos hasta las 5 de la mañana mañana trabajan ok, por ahí se puede mover un Versa Blanco TME 7037 es la placa de la ciudad de Oaxaca, por favor se puede mover es un Versa Blanco fíjense que esta noche yo quiero cambiar el repertorio que traemos porque siempre traemos un repertorio una lista de las canciones pero hoy voy a romper, hoy voy a romper con el itinerario que traemos casi 5 8, 9 presidentes municipales me pidieron por esa zona de los miguelos, un tema que se llama la niña del iPhone la niña de la celular la niña del teléfono pues ¿cuántos años sin autorizar? lo captamos porque traemos un repertorio ya pero si lo bailan lo vamos a tocar y yo creo que lo van a grabar aquí nuestra gente porque mañana lo vamos a subir a todas las plataformas digitales es un éxito de hecho hicimos un video ya muy apresuradamente hermano pero si bailan tú me tocas si lo captamos o no yo creo que si lo van a bailar pero que bailen todos los que no tengan novia no vio nada sino queremos que todos van a las pistas a los taqueros los que están partiendo de cervezas todo al estilo por supuesto del grupo La Apuesta y la petición de todos ustedes el grupo La Apuesta grabó este número este tema que se llama y por cierto mandamos un saludo al único de Guerrero por supuesto al compositor de este tema que por cierto ya nos mandó un mensaje y quiere cantar este tema con nosotros estamos ahí pensando a ver cuánto coincidimos con alguna fecha ¿verdad hermano? hay que traerlo hay que traerlo para que canten con nosotros ¿verdad? le mandamos a un aquí desde aquí un saludo adelante por aquí dice saludos hasta Querétaro para los que hicieron el evento del Club Latino saludos a Sergio Martínez saludos a nuestros amigos allá de Querétaro que apenas estuvimos por allá y también quiero agradecer ya no los voy a distraer tanto les voy a agradecer a los a los operadores terrestres que vinieron con nosotros ahorita la verdad es que anoche estuvimos en Guatemala a una y media de la mañana salimos de allá y vamos llegando oye pero por estar aquí un saludo a mi buen Román y a del Pino un aplauso para ellos que nos traen hasta acá gracias a ti a los ingenieros a todos mis compañeros Rubensito, Luciano, Luis Felipe mi hermano Enrique Casado a su servidor venimos falta seis 16 horas de viaje falta mi yerno prometiste volver prometiste volver para ah no se llama prometiste para Rogelio Vázquez que se nos adelantó de pirotecnia el tema te prometiste ahorita lo tocamos claro que sí pero a ver agárrenle a su pareja bueno disfrútense aquí y échense a tu escal esas cervezas arriba todo arriba las cervezas los sombreros pañuelos lo que juegan en la mano dedicada a nuestro buen padrino monto a mi padrino no lo veo mi padrino pero luego es el pozo también quiero verlo a mi padrino vamos vamos ahí está prometido ya está listo vamos prometido no te acabo vamos a la pista para las familias para las familias para las cosas no te acabo yo llore por ti yo llore de tristeza desde que me regreses yo llore por ti y te he extrañado desde que te mataste yo llore por ti yo llore de tristeza desde que me regreses yo llore por ti y te he extrañado desde que te mataste ya te arrepentiste quieres regresar contigo y yo ya no te quiero ya te arrepentiste y te vienes conmigo y yo ya no te quiero ya te arrepentiste quieres regresar contigo y yo ya no te quiero ya te arrepentiste y me vienes buscando y te lo olvides de ti ahora ya me buscas y cada rato me llamas tú de entrada sonar mi teléfono y yo voy a vivir feliz alegre y gloriosa vida que no vuelvas a amistarme ahora ya me buscas cada rato me llamas no dejes de sonar mi teléfono y yo voy a vivir feliz alegre y gloriosa vida que no vuelvas a amistarme y yo voy a vivir feliz y yo voy a vivir feliz y yo voy a vivir feliz ¡Gracias! 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 Si se duela de mí, solo la cama que duerme hoy Se compadece de ti Ya que aún esta vez despido, no habría sido una mujer Y de aquí se acaban los plantajos Versos de lucha Y de aquí se acaban las mujeres De ojitos, de ojitos Y de aquí se acaban las mujeres Que es tan bonita Preciosa la cometa Y de aquí se acaban las mujeres 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 En tus ojos son los héroes que nubran mi alma cuando me miran cuando me miran parece que estoy soñando y no quiero amanecer Soñadito no quiero esta noche Es tan bonita Preciosa Soy más sola me ha encontrado por sus encantos Es tan bonita Que voy a hablar de amores que chuladas de mi mujer Te cuento pecar en un quinto bonito Poquitos que provoca el poder amor Te cuento pecar en un quinto bonito Poquitos que provoca el poder amor Puro sancidón de la fuerza esta noche San José, los pibis de esta noche, estoy contentos Agradecidos por esperarnos Agradecemos a la agrupación de oro que está aquí esta noche De ustedes pueden que nos amanezcamos esta noche, muy contentos Hay un tema muy bonito que se llama amor no quieras más mi vida Que nos lo pidieron también Otro que se llama... Gracias a las nortellitas hermano Nortellitas de oro Bueno, pero yo les digo de oro porque son mujeres Que padre, ¿no? Ahorita quiero saludarles, eh Tenemos un mes que no llegamos a casa Bienvenido, saludos Saludos a las nortellitas de oro A nuestro gran padrino Padrino Que nos mande un escalito por ahí Y se puede ir a cervecita No para mí, sino para el recuerdo Nada más de ir al pueblo Muchas canciones Para mi compa, mi tío Y para Hidalgo Claro que sí El grupo de la fuerza esta noche Muy contentos Amor no llenas ¿Quieren tus saludos? Ustedes te mandamos tus saludos a nuestro amigo Nico, ¿no? Y al único de Guerrero Que nos está pidiendo Que quiere cantar con nosotros Públicamente los estamos invitando Pero este... En algún evento vamos a coincidir con el único de Guerrero Así como el buen Nicatón Hermano No llenas mi vida Un éxito del grupo Una puesta para todos ustedes En la voz de bandas Dice ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? El maestro Luis Ángel Márquez Dice este tema Dice este tema Dice este tema Dice este tema Mucho cariño Amor no llenas Mas mi mirar Amor vete de ojos claros Amor llenas a escondidas escapándole al calentario Amor llenas mi vida con tus misterios con tus zapatos Amor en parada que no quiero hoy Amor, amor que a ti no quiero ser Sol, sol anhelame el desierto hoy voy volando por el viento hoy soy quien va a ser este cuerpo hoy con tus pies y me arrepentó hoy con tus pies y me arrepentó sin saber que no soy un amor que no soy un amor o no soy un amor hoy y me arrepentó en la tierra que no soy un amor que no soy un amor Ven, ven, que quiero cantarte, ven, 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 concierto, las cosas que no me olviden. Ven, 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 ven Amor que nada más te puedo decir Amor amor de ti que quiero ser Soy, soy, pared en el cielo de amor Amor, amando con el cielo de sol Soy, soy, quemado sin tu cuerpo Soy, con mi querida de amor Soy, con mi querida de amor Amor, amando con el cielo de sol Solíamos amar solamente por mirar Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 con el cielo de sol Sol Dios que me amante, por mirar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven a ustedes. ¡Muchas canciones! Muchos éxitos del Grupo La Puesta esta noche. Para los muchachos alegres ya les tocamos, claro que sí. Hay una canción que se llama El Menete la misma, me la pidieron, pero hermano, la que quieras cantar a este público es de lo nuevo, nuevo. Por aquí dicen saludos con la familia Rojas desde Linda Vista, saluditos. Saludos también para mi amorcito Hilda Rojas de parte de Artilano Domínguez con la canción de Tú y Yo. Ok, vamos a cantar, tengo que despidiar primero el tema, les prometiste, con mucho cariño para todos ustedes. Y ya no veo a la cabrita ¿Dónde está la cabrita? Por ahí se me ayuda. ¿Prometiste? ¡Prometiste! Un éxito de la puesta, nuestro ingeniero ¿Dónde está? ¿No lo vemos por ahí? Si lo levanta la mano ahí, compare a lo mejor. Ya se debe de hacer. Pero bueno, le mandamos un saludo al buen cheque también por ahí está, este, la cabrita, no. No está, no está, ingeniero. Bueno, se llama Prometiste, un éxito del Grupo La Puesta para todos ustedes. Esta noche, aquí ya está la comitiva. Vale, pues, para todos ustedes, desde la Sierra Juárez, Oaxaca, esperemos que algún día nos visite de Santiago, que a Cuy, se llama nuestro pueblo, cerca de el octavo de Juárez, ¿va? Para todos ustedes. Prometiste, un éxito del Grupo La Puesta Dice. Quiero un poquito más, Prometiste, un éxito del Grupo La Puesta No se tiene en mi boca Y ya no sé de ese fin Si te ha tomado Ya lo ves que sin mí Pero a ti se te olvidó Y tú me dices Y nunca me dejarías Y sin mi madre ya la razón Para conseguir mi piel y lo limón Si te olvidó que tú me dices La muerte se vive en tiempo Y las buenas y en las malas Dejarías tú Cuando mi muerte me tomaste En mi corazón Dices que la noche atrás Y tú con ti de mí siempre serás Que no tenerse en común Ninguna pena Si es así que te ha dejado Todo esto se ha dejado Si tú me has siempre hablado Por lamentar Por tu Dios Se me equivocaba Y tú con ti de mí Y tú con ti de mí siempre serás Y tú con ti de mí siempre serás Que no estarás Que no estarás Causeluirir Y tú con ti de mí siempre serás Y tú con ti de mí siempre serás En las cuerdas y en las malas de tu cariño es tu amor. Son oídos que me tumbas en mi corazón. Son oídos que me tumbas en mi corazón. Romantistas y complacidos, compadres, ¿sabes sí? Van a pasar los padrinos esta noche. O seguimos con la música, seguimos ustedes, o sea, seguimos. Eso venimos. Una más, una más. Y paz y pobreza, y paz y pobreza, compadre. Si hoy paz y pobreza es dedicar al padrino del grupo La Puesta, porque todos salimos desde esa tierra para hacer algo mejor, para darle lo mejor a la familia. Y Juan Casado nos cansa esta canción muy bonito, con mucho sentimiento. Nos recuerda cuando nosotros salimos de Santiago, Yacuí, Isla, Mojá, y Juan, la Sierra Juárez, hermano. Para todos ustedes, esto dice, un grito cuando la escuche. Vengo de provincia, soy rancherito, Soy muy humilde y de buen corazón. Y no me avergüenza la vida del rancho, porque aquí en el rancho me siento mejor. Ese grito mexicano, no me avergüenza la vida del rancho. ¡Vengo de provincia, soy rancherito, Soy muy humilde y de buen corazón! Y no me avergüenza la vida del rancho, porque aquí en el rancho me siento mejor. Bonita la infancia y la adolescencia, bonito ese tiempo que en mí lo pasó. ¡Viva la miseria! ¡Viva la miseria! ¡Viva la miseria! La ropa romperá Y así me habló en tu techo de calcón Yo que la pobreza era muy extrema Yo sufría y me sentía mejor Arando la tierra, sembrando el maíz Y trabajando de sol a sol A mí la cosencia de más tarde Porque para lujos nunca alcanzó Yo nunca vi renegar a mi padre Pero no es así, sino mi bien La que renegara era mi madre Pero hoy que soy grande le entiendo también Y así me habló en tu techo de calcón Yo que la pobreza era muy extrema Yo sufría y me sentía mejor Para Domitilo y su esposa Esta canción que se llama Infancia y Pobreza Nos recuerda también a nosotros, a mi hermano y a mí Cuando salimos de Oaxaca, de la Sierra Juárez, Santiago de Acuí Pero bueno, vamos a darle adelante Adelante, mi querido locutor de radio aquí Gracias Para continuar con este evento, el baile popular Enseguida viene la efectuación de la remuneración al grupo musical La Puesta Pero antes que sepan todos que nosotros somos los vijes jamás conquistados De las 16 lenguas del Estado de Oaxaca Y de las 62 lenguas de la República Mexicana Vamos a tener la intervención del ciudadano Domitilo Gómez Domínguez Quien nos dará un mensaje desde sus sentimientos y pensamientos De su persona como comunero de San José Con Kisht, quien es el donador del grupo Escuchémoslo con respeto y aplausos para su intervención Gracias ¡Gracias! 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 En voz de Domitilo dijo en la lengua yug que agradece a cada uno de ustedes por divertirse, por corresponder con su presencia en esta noche de gala Así también lo hace de corazón, por amor a su pueblo y también por amor a San José que festejan en esta comunidad y desde luego entre otras más, entre otras menos, pero más o menos así está y que se sigan divirtiendo hasta que el esqueleto aguante Enseguida tenemos el pago al grupo La Puesta y lo entregan en manos de las señoras, de sus acompañantes, de la comitiva a quienes les pido pasen pasen y los integrantes del grupo La Puesta con un costo de esta noche de diversión de ciento setenta y cinco mil pesotes para este gran baile popular Así que lo están recibiendo, aplausos, aplausos que se escuchen Muchas gracias, muchas gracias, estamos agradecidos por la invitación ahorita que me ayude con esto el baterista, este es el pago Yo quiero el mezcal Ah bueno, eso lo regalaron a mi hermano Ok, entonces Ahí estamos Ahí tienen Sí, sí, sí Ahí está Muchas gracias a todos por su presencia Muchas gracias mi querido Domitilo a su esposa su distinguida esposa a su niño también aquí no lo veo, pero bueno este, muchas gracias por la invitación por invitar al grupo la apuesta a esta festividad importante Ok, este también vamos a proceder al pago del equipo de audio y escenario con un costo de treinta y tres mil pesos y que el faltante lo recibirá en estos momentos alguno de los representantes del equipo de audio del escenario y de todo y de todo el arsenal de sonido que traen así que le suplicamos para que pase el representante del equipo de audio y sonido por favor por favor el del audio también le suplicamos al representante de los juegos pirotécnicos quienes armaron y y nos hicieron pues ahora sí deleitar bonitos estruendos tronidos de cohetes de luces en el domicilio particular y en la llegada a este escenario así que también le suplicamos al parecer son doce mil pesos para para el dueño o el encargado de los juegos pirotécnicos para no quitarles más tiempo parece que vienen apenas lo pueden recibir en la mesa de honor en la mesa del presidente ahí se lo entregamos y continuamos con el show con el espectáculo mágico de la puesta directamente de santiago jacuy oaxaca méxico así que sigámonos divirtiéndonos feliz estancia y buenas noches gracias continuamos con los éxitos del grupo la puesta muchas gracias vamos a vamos a placerlos con los temas que ya nos están pidiendo vámonos esto dice así que viene la producción número nueve del grupo la puesta con mucho cariño para todos ustedes y eso dice así gracias apuesta que Dios los bendiga gracias no me dejes de amar jamás este volumen sin ti es igual y mi solo motivo de soñar y vivir es tenerte conmigo hasta el fin soy un simple único por cualquiera pero son temas de soñar y vivir sobre el ángel del mundo yo soy un poco por regalo porque no dolo he olvidado porque no se ha hecho de mí con otra por el tu lado no me digan que me hagan Y este mundo con ti, reciba a mis oros míos Nadie de ti, estén aquí conmigo, conmigo No me dejes de amar, que mi vida eres tú Nada más, si estoy conmigo, me dejes de ti Siento feliz, estás aquí conmigo No me dejes de amar, que mi vida eres tú No soy un simple hombre, ni más ni menos No quiero conmigo, me dejes de este guerrero Y tu mujer es mi estrella, yo me atrevo a lo que sea Dependiendo nuestro amor y nuestros sueños No me dejes de amar, que mi vida eres tú No me dejes de amar, que mi vida eres tú Nada más, si estoy conmigo, me dejes de ti Y me siento perdido, estás aquí conmigo No me dejes de amar, que mi vida eres tú No me dejes de amar, que mi vida eres tú No me dejes de amar, que mi vida eres tú Apuesta ¿Qué tal? Muchachos alegres, compadre Ya tocamos para todos los muchachos Oye, hermano, va una foto acá con las rancheritas Norteñitas de oro Norteñitas de oro, guau Ayú para mí son de... Mejor más que oro, eh Pero bueno, tómense la foto con Juan Casados Gracias por venir a visitarnos Y este, muy contentos Pásenle, pásenle, pásenle una fotito aquí Con los muchachos del grupo La Puesta Rapidito, nada más, chavos A ver, un besito, les salió el fe Porque Ahí estamos, ahí estamos Ahí está la foto del recuerdo Continuamos, hermano Muchachos alegres, ya la tocamos Ya tocamos, muchachos alegres Este... Me la están pidiendo y pide Para todos los muchachos alegres esta noche Hermano, me están pidiendo Y nunca comprendí Saludos para Asunción Cacalotepec Saluditos, ahorita cantamos Y nunca comprendí Vamos a un bocurrir chiquito por ahí Por bocurrir chiquito, claro que sí Para todos ustedes Estamos listos por allá Esta gente bonita, hermosa Que nos está pidiendo estas canciones Derrumbes Y nunca comprendí Para todos ustedes Desde la Sierra de Juárez Y si supieras En la voz de Juan Casados Esta noche, creador de todos los éxitos Abrázame y perdóname Cada día más procuro olvidarte por ti Esta noche en vivo La Puesta dice Para todos ustedes Si supieras que he metido por volverte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez Piensa que yo soy muy joven para ser feliz Nadie que me ha dicho por ti Nadie casa me comprende todos Nadie casa me comprende todos Mi censura, mi forma de ser Si supieras lo que me por volverte a ver Cuando llegará ese día que no me separe Nunca vamos a seguir Cuando llegará la hora en que salgamos juntos Pero sin mentir Y veré y hablé de Cada vez que yo quiera Y verme y hablarme Cuando lo quieras tú Se llama Derrumbes Fue casado El día que te fuiste de mi lado El mundo para mi sedento El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Nuestra unión El puesto que dejaste salvado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No pruebes de culparme si ha cambiado Fuiste la primera que cambió Mi puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé Llorando me quedé Más ni lo que esperanza Más ni lo que esperanza susurraba 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 Será tan infinito nuestro horizonte ¡Gracias por ver el video! 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 Porque me muero por temer Tú, nadie más que tú Te conocí del de nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú, la piel como tú ¡Bonitos temas, eh! De lo nuevo nuevo que estamos presentando para todos ustedes Gracias por apoyar el tema como Abrázame y Perdóname Cada día más procuro olvidarte por ti No me dejes de amar Apaga la luz y llame un tema Para que se relajen Vayan por una cervecita Qué bonito tema y qué bonita interpretación En la voz de Juan Castaos Creador de todos los éxitos del Grupo La Apuesta Para todos ustedes Agarren a su pareja, abrácenla, díganle cuándo la quieren Siempre hemos dicho que el romanticismo nunca va a pasar de moda Siempre va a haber más hombres ahora enamorados que mujeres Pero agarren a su pareja y en la voz de Juan Castaos dice, hermano, para todos ustedes Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Nadie se siente mi mirada y atuerte mis ganas Cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuando te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi cariño es débil Mi fuerza es tan débil Que el olvido todo Nadie como tú Sueña en mis brazos Y vuelve el espacio Al sentir mis manos Nadie como tú Me sube a mi cama Siempre que me aman Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es Porque el deseo me llama La noche me llama Para entregarme la hora Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y acaso la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti ¿Dónde estás, chiquitita? ¿Dónde estás, chiquitita? Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es La boca El deseo me llama La noche me llama Para entregarme a otra Ya apago la luz para recordar el olor a ti Ya apago la luz para imaginar que me lo entrego a ti Ya apago la luz para recordar el sabor a ti Ya apago la luz para imaginar que me lo entrego a ti Vamos a complacer al padrino pues, a los padrinos y a todos ustedes Gente muy trabajadora, siempre donde quiera que andamos gritamos Arriba Oaxaca, porque Oaxaca es gente trabajadora, gente honesta, gente leal Respeta mucho donde quiera que andamos hermano, dedique esta canción a los padrinos Por supuesto, con mucho cariño para mi amigo Tommy Tilo y su distinguida esposa Este tema que se llama Tú y Yo, de parte del grupo La apuesta para mi querida Dalia también Bonito tema, dedíquense a la persona que esté a su lado Abrácenla y díganle, es una aventura rozar tu rodilla, tu mano Este video lo grabamos allá, bueno, ahorita ahí lo ubican donde Sí, claro que sí, en muchas partes, porque donde quiera que andamos Siempre gritamos Arriba Oaxaca Oaxaca, dense un aplauso, porque creo que ha sido el mejor público Que hemos tenido en toda la gira 2022 del grupo La apuesta Dense un aplauso, felicítense, y son bendecidos Muchas gracias por estar aquí esta noche Dios me los bendiga, me los cuide Qué bueno que estamos aquí esta noche Juntos disfrutando Cuánta gente se nos fue en esta pandemia Después de dos años estamos trabajando Con mucho cariño En la voz de Juan Cazón Para todos ustedes Dice 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 El lunes más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Me encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, me siento tan delto Te miro en un rayo de luz Y yo, la flor y la fábula, tú Y yo, el nido de una águila, tú Y yo, una simple forma Y yo, la luz ha nacido ya, tú Y yo, el sol viene entrando Les dices tus pasos, el día se queda Testigo de lo que pasó Después de su sonrisa, mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura, rezar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entrego esa vida, estirando a tu ser Un verso que insiste en fin Y tú y yo, la flor y la fábula, tú Y yo, el nido de una águila, tú Y yo, una simple forma Y yo, la flor y la fábula, tú Y yo, el nido de una águila, tú Y yo, la flor y la fábula, tú Aún a tú y yo, el nido de una vida Solamente el amor, solo tú, solo 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 tú Solos tuyo, temasazo del Grupo La Apuesta Plataformas digitales en YouTube, en Deezer Mañana está conectado Juan Casanz Va a responder a todos, allá en la página del Grupo La Apuesta En el Facebook va a estar respondiendo a todos Porque vamos para Veracruz mañana Veracruz, estamos mañana El día martes estaremos en Monterrey Con nuestros paisanos también de los migues El muchacho alegre, ahorita la cantamos otra vez Ya la cantamos, pero ahorita la echamos otra vez Hay una canción nuevecita que estamos presentando Que la verdad en éxito, ayer en Guatemala Fue un éxito y es un éxito, se llama Con mentiras, ¿no? Y te llevas mi vida, son tan culpables Oye hermano, me están pidiendo el tema de los dos Fuimos culpables Ahorita la cantamos Vamos con un tema que te llevas mi vida O los dos fuimos culpables de una vez No llenas mi vida, ya la tocamos, ¿eh? ¿Otra vez la quieren? Te llevas, te llevas, te llevas mi vida Ah, te llevas mi vida, claro que sí Para todos ustedes Esta canción vamos a cantar la puesta de la novecita también Que estamos tocando para todos ustedes Te llevas mi vida Un gran éxito en Centroamérica, Estados Unidos Y por supuesto se la dejamos a consideración de todos ustedes Esta noche dice el grupo de la puesta, compañeros Desde la Sierra Juárez, Oaxaca Te llevas mi vida ¡Sí! ¡Súbre! Me dices que ya Ha llegado el fin Que has dejado de amarme Que no puedes quedar Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Y me duele saber No te supe hacer Y no me supe hacer Y no me supe hacer feliz Y es algo que me duele Amor si me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Te llevas la ilusión Y ya te llevas la ilusión Y ahora sí te vas Y te llevas la ilusión Y te llevas mi vida Amor sin edad ¡Apuesta! Con mentiras no Vamos a echarla, vas a ver La verdad es que anoche nos sorprendimos Allá en Guatemala Que este tema ya es un éxito Allá en Guatemala Chicoajur, ¿no? Nunca lo pude producir Pabatok ahí Estuvimos anoche Un éxito Este tema que vamos a cantar a continuación Para todos ustedes Un exitazo allá en Centroamérica Hoy con ustedes se los dejamos a sus manos En su corazón Se llama Con mentiras no Para todos ustedes De la Sierra Juárez Oaxaca Grupo La Apuesta En la voz de Juan Casado Los muchachos Voy a presentar a cada uno de los muchachos Rubéncito en los teclados Un aplauso para mi amigo Rubén Salen, saludito Saluditos Y también tenemos allí A Luciano Amaro en los teclados Luis Felipe Uno de los iniciadores Fundadores del Grupo La Apuesta Y por supuesto Mi hermano Juan Casados En la primera voz Creador de todos los sectos del Grupo La Apuesta Esta noche Después de este tema Vamos a cantar Los dos filmos culpables Que también nos están pidiendo Salen Con mucho cariño De lo más reciente El Grupo La Apuesta Se llama Con mentiras Una vez tuve un cariño Me curó eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería Como imaginar que me mentía Me dejó Me dejó Por otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mi mirada nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras Con mentiras No No por favor Porque me recuerdan A que viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiano me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó por otro amor Desde ese día conmigo hay nadie Sigo mi grupo sin mirar a nadie Si alguien me empresta un poco de cariño Digo primero con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan A que viejo amor Sin era cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no ¿Qué tal eh? Se los dejamos en sus manos para todos ustedes de lo nuevo nuevo del Grupo La Apuesta Hermano, ese tema de... Vamos a conversarlos con ese tema bonito Los dos fuimos culpables se llama El problema de las relaciones de matrimonios, novios, parejas Aquí no creo que haya amantes como el que acuyen en la Sierra Juárez Se llaman los dos fuimos culpables Unaichito Del Grupo La Apuesta El Grupo La Apuesta El Grupo La Apuesta Esto dice compadre Ya ves por orgullosa Por presumida Terminó nuestro amor Están llorando mi amor Se perro dar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás compensarme Herido de corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables De que esto terminara De la forma más dura Los dos están presumidos Completamente agregados Por lo que deben de ver Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdidos Los dos vivos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una Te lastimada Te lastimada Te lastimada Los dos perdidos Los dos perdidos Los dos perdidos Mi amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdidos Los dos perdidos Los dos perdidos Mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una Lástima Qué lastima Qué lastima Sinceramente Qué bonito público esta noche Se hace bien cortito el tiempo con ustedes Con ese ambiente que tienen Quisiéramos estar toda la noche con ustedes Pero afortunadamente mañana Tenemos trabajo Tenemos que estar en la ciudad de Veracruz Gracias hermoso público Ha sido el mejor público que hemos tenido en toda la gira 2022 del Grupo La Apuesta Agradezco a cada uno de los muchachos del Grupo La Apuesta Sale Juan Casados Por aquí dice saludos para Nayeli Que hoy cumple años de parte de mamá y papá Vale pues saluditos a Nayeli Muchas gracias Reciban un saludo desde la Sierra Juárez, Oaxaca Santiago, Giacuiz y llaman nuestro pueblo Con casados Muchas gracias Esto fue Esto fue La Apuesta Muchas gracias Gracias No me digan que quieren otra paisano No me digan que quieren otra paisano Solamente una más ¿No? La muchacha del iPhone La muchacha del iPhone A ver, Luciano Esta gran festividad El día de hoy San José Reciban un saludo desde Santiago, Giacuiz La Sierra Juárez dice compadres Para todos ustedes Dice compadres estamos listos pues Para Villata un saludo ¡Para Villata! ¡Para Villata! ¡Para Villata! ¡Para Villata! Suplime maldición de recordar cien por ciento Tus besos, tu aliento, tu comportamiento Chego ya no sé, nunca me libraré de esta suplime maldición Suplime maldición de recordarte desnuda Graciosa, desnuda, ay cuánto no daría por besar Tu escudido lunar y nada, nada dejo de derecho Te púlmete a buscar, te deseaste mil hechos De nada, nada dejo de derecho Tan solestas, suplime maldición Suplime maldición Al recordar tu mirada, la nota sanada El canto y el dolor que te causé Nunca me libraré de esta suplime maldición Suplime maldición Recordarte desnuda, preciosa, desnuda, ay cuánto no daría por besar Tu escudido lunar y nada, nada dejo de derecho De volvente a buscar, de volvente a buscar Desde siempre en mi lecho De nada, nada dejo de derecho Tan solestas, suplime maldición ¡Paisanos! ¡Ya se cansaron! A ver las manos arriba A ver las manos arriba, los que no se han cansado Y los que se van a amanecer Hasta las cinco de la mañana ¡Esas manitas arriba! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los muchachos alegres! ¡Dónde están los hombres, dice! Ahí estamos todos completitos Vamos a bailar los que faltan ¡A la pista! Desde la Sierra Juárez, Bajaca ¡Ay! ¡Mucho lloré por ti! ¡Ay! 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 Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te mataste Mucho lloré por ti Ya lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te mataste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Que ya no hay vida de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Que ya no hay vida de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz A negre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz A negre con mi familia Que ya no vuelvas a molestarme Que bonito va a dar el saco de Que ya no vuelvas a molestarme Ya más una paz Música ¡Tres! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado desde que te mataste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado desde que te mataste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, me vienes como su hijo y ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, me vienes como su hijo y ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Yo ya vivo feliz, alegre conmigo y yo ya no vuelvas a molestarme Gracias a todos los demás 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 ¡Apuesta! ¡Adelante DJ! ¡Rápidamente, despacio! ¡Gracias! ¡Gracias! 24-33-47-46 Síguenos y comparten nuestras publicaciones a través de nuestra página oficial ARTV